Y 20 minutos de la tarde, fue un fin de semana espectacular, el viernes estábamos ahí tan contentos con la primera victoria a domicilio de la Unión Deportiva Las Palmas en Impurúa, nada más y nada menos, que no es fácil ganar en ese estadio, había ganado el Málaga, había ganado... El Atlético de Madrid había ganado y el Real Madrid, me parece, los grandes, nada más, y el Málaga, y ahora Las Palmas. Y ahora Las Palmas, sí señor, para que ustedes vean que no es sencillo. Y claro, con la alegría que se llevó uno de allí, estaba uno tan contento, y digo, espero, espero, que no me joda el viernes Chocolatito. Y no, se portó bien, se comportó el hombre. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Menos mal, digo yo, lo que me ha costado ganar un partido fuera, digo, a ver que no me estropee el viernes este chiquillo. Sí, y más con la victoria a la Unión Deportiva, salimos que no podíamos fallar. Tienen que hacer un fin de semana perfecto. Carlos Formento, buenas tardes. Buenas tardes. Un fin de semana redondo, ¿eh? Redondo, pero vamos, es que no me falló nadie, ¿eh? Habíamos dicho el fútbol de primera y boxeo de primera, y al final cuadró. Oye, ambientazo espectacular. Brutal. Yo estaba en Bilbao, y tiré del bueno de José, que le mando una brosa, que está a ti, ya son en la cama hoy. Eso pasa cuando te pegas un fin de semana de farra, porque claro, luego te pasa lo que te pasa, que con la edad de José se nos viene abajo el hombre. Es que está mayor. Está mayor, claro. Es que está mayor. Se nos ha venido abajo. Ahora que no me escucha. Y claro, yo lo llamaba para que me contara cómo iba la velada, y el hombre estaba flipando, y me decía, es un ambiente aquí espectacular. Y yo, mándame un vídeo, mándame un vídeo para verlo. Me mandó el vídeo, y cuando yo vi la gente que había allí, aparte de que ya me fui rascado para Bilbao, pero cuando vi el ambiente que había allí, se me están poniendo los pelos de punta, me quedé hecho polvo. Hecho polvo, digo, impresionante, ¿eh? Se me está arisando la piel ahora, ¿eh? Yo escuché cánticos y todo, canciones hechas. La gracia, que no se la di personalmente, porque no pude hablar con ellos, a la peña Germán Débora. Si yo te estuve llamando hasta la 2 de la mañana y no digo contigo, ¿quién te va a encontrar el viernes por la noche? ¿Estás perdonado? Me fui a dormir, ¿eh? Me fui a dormir. Porque se montó un ambiente futbolero casi, ¿eh? Yo estaba en el río y estaba escuchando, como cuando ves los partidos ingleses o las peladas ingleses, gente haciendo cánticos de Chocolatito, una canción, e intenté escuchar las letras y todo. Estaba guapísimo. Las canciones de Las Palmas, de la Liga Deportiva, pero con mi nombre. ¿Con tu nombre? Sí, súper guapo. Vale, pero entonces era eso. Y no entendí, yo encontré que es guapo y cómo tiene toda esta gente esto preparado. Y aparte que nada más salí, como cuando salimos, se vio, fue una fiesta. Espectacular. Fue una fiesta. Es que además, esto es boxeo, esto es un show, el boxeo es otra cosa. Y yo he visto pocas cosas, no he visto el combate, por ejemplo. Tengo muchas ganas de ver el combate, no he visto el combate todavía. He visto fotos, vídeos. Por cierto, de fotos tengo que hablar contigo que no se me olvide. Carlos Sino arriba, ¿eh? No, espérate. Luego hablamos de eso. Que hay muchas cosas que hay que hablar. Tranquilo, no corras. Hay cosas que hay que hablar hoy interesantes. Pero claro, yo por ejemplo, cuando veo que te presentan y saltas al ring, de repente sale por vestuario un puñado de mujeres, de, ¿cómo se llama esto? Una comparsa. Una comparsa, no me sabía el nombre. Una comparsa, tú en medio. Y es espectacular la entrada también. Eso es lo más importante. Hay que cambiar el concepto ya de las veladas aburridas y las caras serias y demás. Y ponerle un poco de gracia a la salida y espectáculo es lo más importante. Pues tú además saliste con una sonrisa que esto... Hombre, es el día más importante de mi vida. No lo voy a pasar mal nunca. Eso lo haces en... Eso lo haces, pues te voy a decir una cosa. Eso lo haces en fútbol y el entrenador te saca sin entrar al partido. Dices, este no está concentrado, fuera. Esto funciona así en el fútbol, ¿eh? Ya, pero no, qué va. Aquí tienes que salir a divertirte. Si no, qué va. No te sale nada. Y aún así, uno no pierde la concentración de lo que tiene que hacer, ¿no? Al contrario. ¿A ti no te asusta eso cuando ves a este tan sonriente ahí, tan feliz? No, pero ¿sabes lo que pasa? Cuando él llegó al pabellón, yo lo vi entrar. ¿Y sobre qué hora llegaste? ¿Sobre las 7 de la tarde? 7 de la tarde, 7 y poco. Y la verdad... Menos, menos. Y sobre las 6 y media. ¿Y la pelea qué hora fue? 11 de... 11 por lo menos. 11 de la noche. Yo le miré los ojos y ya estaba concentrado. ¿Sabes? Eso, los ojos cuando te brillan, pero con ese rojo intenso y los cachetes colorados, y le digo, estás concentrado, ¿eh? Y dice, sí, 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 sí. Estaba concentrado, serio. No le sacas la sonrisa. A medida que lo íbamos vendando, estaba en el vestuario, se va relajando, pero siempre está atento. El rollo de la salida, cuando sale, pues claro, es que es una mezcla de sensaciones, de concentración, tensión, el disfrute. Ves que la gente llama la atención de casi 3.000 personas, que muchas se pusieron hasta a bailar cuando él salió con la comparsa. Yo también. Sales por ahí para afuera y nada, y te ves que... Es lo que dice él. Y yo creo que le pasará a los grandes futbolistas. Salen a divertirse, salen a disfrutar, sabiendo cómo tienen que responder, con la concentración que tienen que responder. Él igual. Y eso, disfrutar. Cuando consigues controlar eso, tío, yo pienso que haces, entre comillas, lo que quieres. Lo que quieres. Las 3.000 personas ahí de pie, a mí lo primero que se me pasa a veces es alegría, ¿sabes? No asustado. Al contrario, todo lo contrario. Y me lo pasé súper bien. Y súper ilusionado, tío. Veía a la gente y... Pues que estuviste prácticamente 5 horas en el centro insular esperando. Sí, y viendo voceo y... Lo que le gusta. Sí, sí. Y eso no alimentó ni tus nervios, ni tu tensión. Que va, al contrario. Tenemos un balón en el vestuario, ¿eh? Sí, para calentar. Bueno, que además me grabaron. Sí, lo pusieron... Ah, vale. Un balón. Me grabaron durando de cabeza con Suri. Cualquiera que te ve, dice, este tío... Está como una carga. ¿Qué más difícil? ¿Tumbar a ganar el combate en el quinto asalto? Ahora hablaremos del combate. ¿O hacer bailar a Carlos Formento delante de 3.000 espectadores? Sí, tú lo ves, es súper fácil hacerlo bailar o así. Sí, sí, sí. Aunque te ponga esta voz que parece que es un tío serio y demás. Nada. ¿Qué más? Es que yo subía al ring, yo subía al ring y me dijo, pues, ven, entra al centro, ven, entra al centro, baila. Y digo, bueno, bueno, además hay que bailar un poquito aquí. Y como mi camisa le ponía que los canarios tenemos flejes de flow, pues había que demostrarlo. Había que demostrarlo, ¿no? Y demostré un poquito de flow ahí. La verdad es que sí. Bueno, la foto... Demostré un poquito de flow. La foto es Carlos Formento en medio de la comparsa bailando y detrás, a punto de morirse de la risa, a punto de ganar el Mundial de Junior de boxeo, a Llorobe y Chocolatito Santana. Y dice, claro, tú ves esa foto y dices, ¿eso es antes de un combate de boxeo? Y dices, estos tíos no... No están bien de la cabeza. No están bien. No lo pasan mal. Estos tíos no lo pasan mal. ¿Qué pensaría tu rival, viendo todo eso? Eso es lo que pensé yo, ¿no? Estos colegas de qué van. Estuve viendo el video de la salida y, no sé, tiene que ser difícil. El árbitro, el árbitro internacional que arbitró el combate, sacó el móvil y se puso a hacerse selfies en el ring. Sí, sí, sí. Cuando estaba la comparsa, él a hacerse selfies con nosotros bailando y fue brutal. Esa imagen es peor todavía. Un árbitro que va a arbitrar y se saca el móvil y empieza a hacerse selfies ahí en el ring. Espectacular. Es que, no sé, salió todo muy bien. Yo creo que los deberes estaban hechos anteriormente. Tú lo sabías, eras consciente también porque nos ha venido siguiendo durante todo este tiempo. Y esa noche simplemente era, pues, aprobar. La próxima fecha la voy a poner yo. Si me permite. Si puede ser. Es culpa de Enrique Herrada. No fallar. Gracias, Kike. Es el alma de la fiesta. Oye, pero hablando de boxeo, cinco asaltos, en cinco asaltos, lo cao técnico. Cuéntame. Porque además, lo poco que he hablado con ustedes, me decía Carlos, es que empezó el otro angelito dando por todos lados. Es que claro, yo salí pensando, voy hasta aquí diez asaltos sufriendo, moviéndome para todos lados. Sí, Carlos me decía, tranquilo, que esto se acababa antes, tranquilo que esto se acababa antes, porque es lo que te digo, tiene un don para leer los combates. Y me lo estaba diciendo, se va a morir de aire, se va a morir de aire, así que tranquilo, sal a tu trabajo, que esto se acababa antes. Y al final llegó la mano y fin. ¿De aire? ¿Por qué? ¿Por qué tenías tanta fe en que se iba a, que no iba a llegar lejos? Yo vi que salió explosivo, Irakli, salió muy explosivo, muy fuerte. Yo le había dicho en el vestuario que tuviera cuidado porque era un boxeador mal encarado, que iba a meter en la mano para hacer mucho daño. Entonces, ese ritmo tan alto de intercambio de golpes que hubo, yo sé que Jerobe está bien preparado para hacer los diez asaltos con la boca cerrada. Pero yo estaba viendo en transcurso de los asaltos que Irakli no era tan repetitivo en sus series, iba bajando, le costaba un poquito más responder. Yo le miraba a los ojos, la cara se le va quedando pues parcheada, blanca y roja, como que le falta un poco de oxígeno. Y en el tercero fue cuando lo vi, claro, porque se fue por la esquina y resopló. Digo, ahí está, me lo acabas de enseñar. Que creo que esas cosas deberían enmascararlas a todos los deportistas, yo se lo digo a ellos, enmascaren todo eso. Cara de póker, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, lo que acabas de decir de los parches, eso, por mucho que los mascares, no te das cuenta porque eso es físico, por eso tengo suerte de tener a este al lado. Sé que está morenito para ser poseador, ¿no? Porque no se te vea tanto los coloretes. Cuando está bien preparado y tú... Este que es morenito. Y cuando está bien preparado, cuando está bien preparado pues se nota la cara, la textura de la piel es diferente, ¿sabes? Y la masa muscular, todo y claro, ellos se congestionan en el ring y eso absorbe oxígeno y donde primero se ve en la cara y tú lo ves en los parches esos rojos y blancos y los ojillos y aparte fue un trabajo muy intenso y en el tercero se vio claro. Y él estaba un poco agobiado, agobiado y después ya hemos venido a trabajar 10 asaltos y te digo una cosa, tiene, se lo dije en el tercero, tiene dos asaltos más, él va a estar contigo ahí dos asaltos más porque lo está pasando mal, justamente diciéndoselo para él salir al centro a volver a boxear, miro para Irakli y lo veo resoplando y aprovecho antes de que salga y le digo mira, mira, mira lo que te estoy comentando y en ese asalto justamente fue, lo cogió encima abajo ya que te resta todo el aire y eso es como pasarte una motosierra y cortarte el tronco, entonces súper contento, súper contento. Tú me estás hablando de que estabas contento, tranquilo, feliz, que no notaste tensión, que no notaste depresión, pero terminaste llorando. Hombre, es que es lo que te digo, mira, te voy a recordar una cosa, cuando era boxeador amateur tuve la oportunidad de ganar dos cintos y las dos las perdí, las dos peleas en la final y me derrumbé en las dos y Carlos me decía tranquilo que tú estás para cosas mejores que es por lo de la foto que lo puse y claro llegó el momento este del cinto este y lo gané y fue como desahogo, ¿no? Desahogo sobre todo y sobre todo por el problema de la mano que iba con la mano un poquito mal y fue quitarme un peso encima, pero... Yo no he dicho nada, porque yo esas cosas son armas que uno se tiene que guardar, aunque ya hoy el día posterior ya igual se puede hablar y ya que lo has dicho tú, porque es que decías que has sido campeón del mundo con una mano hecha, un Cristo. Exacto. Que han hecho medio milagritos ahí porque hace no mucho tenías una mano que era una pelota y la otra estaba normal y has tenido que pelearte con eso también, o sea, por ponerte más inconveniente. Bueno, peleándome con mi cabeza a diario, yo creo que son las tres peores semanas que había pasado en mi vida antes de un combate, pues con la dificultad esta de la mano, que si el peso, los entrenos, pero bueno. Y aguantando las caritas el jefe, ¿no? Yo le aguantaba las caras a él, ¿eh? No, a eso me refiero, a eso me refiero. Y claro, tienes que estar ahí, es que es súper entendible, ¿no? Como cuando tienes, yo lo comparo y lo comparo bien porque son los mejores animales del planeta, los perros, cuando les pones tú el bozal y van por la calle con la cabeza gallaí, ahí le estás quitando su defensa, la boca, los pocosadores pasan igual con las manos. Entonces yo no voy a venir al gimnasio con la cara desencajada todos los días, intentaba hacerlo reír y tal, igual, pero la mano, la mano le dolía. Es normal, son sus herramientas de trabajo y no puedo utilizarla. Pues tres semanas antes la mano rompió por completo. Rompió por completo a tanto que yo lo miré y le dije, estoy a un 91% de aplazar el Mundial dos semanas. Y este te dijo. Quiero probarte hoy y él, pues, todo lo que yo le diga en ese momento, porque sabes que voy a mirar siempre lo mejor para él. Y él me ha demostrado, no solamente en esta ocasión, sino en las tres ocasiones anteriores, porque él ha boxeado con la mano rota, que no boxea... En Barcelona, ¿verdad? Sí, sino quien quiere. Porque afrontar tú un campeonato mundial en tu isla, toda la difusión mediática que hubo, y tener una mano que... No utilizamos la mano, él no podía hacer sparring. O sea, le hemos ganado a un boxedor de primer nivel junior, que se ha subido al ring a hacer un Mundial sin hacer sparring, y durante tres semanas esa mano no ha golpeado. No, o sea, esto lo cuentas en cualquier parte del mundo, y a mí me llaman loco, y suspenden el combate. Yo tenía fe en otros trabajos, y tenía fe de que esa noche iba a subir perfecto y que íbamos a ganar. A todo eso sumarle que diariamente era animándolo, con Javier Hernández Campos, te digo, que yo tengo muchísima fe en él, a quien le doy muchísimas gracias, porque si él hoy es campeón del mundo, pues, mi 50% se lo doy a él. Pues, imagínate, fue una aventura guapa, y lo vuelvo a decir, no boxea quien puede, sino quien quiere. Este hombre no podía boxear el sábado. Y en el tercer asalto se sentó, yo estaba mirando los ojos, y agachó la cabeza cuando estábamos hablando, y me desconecté del combate, y le pregunté, vamos a hablar, en el medio del combate, vamos a hablar. ¿Qué te pasa? Y me dice, me duele la mano un montón. Vale, escúchame, le vas a ganar a este tío hoy, con la mano izquierda, y lo vas a noquear. Relájate, que este tío le quedan dos asaltos contigo. Pues, me equivoqué, era uno más nada más. Pues, salió en ese asalto, y esa fue la chispita, salió súper fuerte, y lo partió por la de abajo, por la mano izquierda, no salgo a la derecha. Entonces, ese llanto que tú vas al final, pues yo creo que es una mezcla de todo. Dos veces anteriores había disputado una final, y había quedado plata, con un cinturón que se había escapado. Yo alguna que otra vez le he dicho de broma, oye tío, te hago un mundial este, o te hago un mundial plata. ¿Me entiendes? Entonces, para liberar un poco de presión. Entonces, aunque él no te lo exteriorice, te lo diga a mí como un donado, yo sé que eso está por dentro. Entonces, aunque él es un boxeador súper seguro, y la rueda de prensa, lo digo, lo dijo, que ese cinturón se quedaba aquí, siempre está la duda de, oye, volveré a fallar otra vez en la final. ¿Entiendes? Entonces, creo que todo eso, aunque él no lo diga, yo lo sé. Entonces, bueno, a mí cuando él lloró, yo me tuve que ir corriendo al vestuario. Pues yo soy un tío duro, y yo nunca lloro. Y casi lloré ahí. Hay que mantener la fama, ¿no? Me fui corriendo al vestuario, lo dejé ahí, y disfrutó. Y claro, pues me gente, toda esta historia que yo estoy contando, y lo que había pasado anteriormente, cuando era boxeador amateur, pues mira, un mundial en tu isla, 3.000 personas dentro del pabellón. ¿Y yo ya que no se ve un pabellón así? No, no, no. Era la gran curva del estadio. La gran curva del estadio. Mucho tiempo sin ver tanta gente en una velada. Muchísimo, muchísimo tiempo. Ya me gustaría a mí que se viera un estadio como el que tengo aquí enfrente ahora mismo, lleno de gente yendo boxeo también. Bueno, a lo mejor este angelito que tienes aquí lo consigue, porque él, yo, es algo que le iba a decir, y que hablábamos el otro día, está teniendo un calor social, la figura de Yerobé, muy grande, muy grande. ¿Demasiado o no? La que te toca. No es demasiado. Uno tiene lo que se merece. Y después del combate ha sido incluso mayor. O sea, la gente... Nunca me lo había imaginado. ...entusiasmada con el hecho de que ganara. En la plantilla de la Unión Deportiva todo el mundo preguntaba al día siguiente cómo habías quedado. La gente, porque te ha ganado muchísimos fans ahí también, y la gente te ha cogido un cariño impresionante. Y bueno, y lo vimos en la velada, ¿no? Son más de 3.000 personas ahí. 3.000 personas ahí viendo boxeo y viendo la... Mejor día de mi vida, sin duda, ¿sabes? Pero... No, por ahora. Espero no sea el último día así. ¿Tienes alguna duda sobre eso? Ahora... No. Tú siempre... Tú me decías la semana pasada... Por mi parte, no. La semana pasada hablábamos y me decías que llevas toda la vida esperando un día como este, ¿no? Habrá que poner otro. Exacto. ¿Y qué es lo siguiente? Tiene una defensa, ¿verdad? Por su edad. Sí, sí, sí. Tiempo de una sola, ¿verdad? Sí, sí, dos, sí. Tiempo de dos también, pero... Vamos a plantearlo bien. Ahora, en abril queremos volver a boxear. Vamos a ver su mano si se coge un descanso en abril para que Neville también actúe, para que actúe también el problema y Arni. Ahora te iba a preguntar por el resto, porque la velada no fue solo el título de Chocolatito, sino mucho más, ¿no? Entonces, pues mira, las instituciones, agradecimientos que quiero hacerle al consejero, Ángel Víctor Torres, el concejal del Ayuntamiento de Las Palmas también de Deportes de Aridán y el alcalde estaba presente ahí. Y hay que decirlo que sin ellos, sin la ayuda del Cabildo, sin la ayuda del Ayuntamiento, no se podría haber hecho... Gnito, que se ha desvivido también por eso. Gnito ha sido brutal. Yo tengo una imagen de él, ¿vale? Yo dentro del ring, ya celebrando el triunfo, yo lo llamaba y ese hombre estaba eufórico con el móvil, grabando todas las imágenes que podía coger. Además, se le veía contento. Y no veas lo que me alegró al día siguiente que coincidieron en una comida y se los encontró. Y le dije, qué bien, te quedan los 200 puestos. Yo creo que fue una fiesta en general, a nivel de todos. Y si ellos quieren, se pueden enlazar cables otra vez con la ayuda de ellos, porque si no, no se puede, la verdad. Y se puede volver a traer un campeonato del mundo aquí, una defensa de Chocolatito y algo brutal también con Neville. Cabildo quedó tremendamente satisfecho con esto. Esta mañana he coincidido, porque estamos aquí, nos vemos todo el rato con Gnito y estaba encantado con la oportunidad que había tenido de vivir la velada en directo. Estaba encantado. Ellos están pensando más allá, porque esto tiene continuidad, esto va a seguir. Y la verdad que todo salió redondo. O sea, es que no se puede hablar absolutamente nada en negativo, porque salió todo perfecto. Y la otra parte, que era muy importante, que es que estaba viendo la velada el presidente del Consejo Mundial Junior. O sea, estaba Rex Walker aquí viendo eso, y el hombre también salió muy contento, según tengo entendido. Súper contento y agradeciéndole a la isla en cada momento. Él quería expresarlo, él quería en el pesaje, en la rueda de prensa. Estaba súper contento. La verdad que además se quedó súper contento con todos los boxeadores, con el espectáculo que hubo. Ese hombre encima del ring ahí. Es muy querido dentro del Consejo Mundial de Boxeo. Me envió un mensaje por el Facebook, me envió un mensaje de voz, con Jürgen, el árbitro también, y una foto. Por favor, me pidió, por favor, por favor, tienen que irse en noviembre a la Convención Mundial de Boxeo en Miami. Chocolatito tiene que ir con su cinturón. Porque claro, él es vicepresidente del Consejo Mundial de Boxeo y presidente de la versión Junior. Entonces, una vez al año se reúnen todos los campeones del Consejo Mundial de Boxeo. Se sacan una foto espectacular todos juntos, se van moviendo por partes del mundo. La anterior fue en China, ahora toca en Miami. Él me lo llevó en el mes de noviembre. Y él quería presumir de Chocolatito en Miami como campeón mundial junior, de su versión. Y me pidió, por favor, tienen que estar. Me dio su contacto privado y todo para enlazar con él y estar ahí y estar ahí con él. Así que imagínate, es algo brutal. Esto tú lo cuentas hace, sin ir más lejos, un año. Un campeonato mundial aquí en la isla con este señor. ¿Cuánto hace que te conozco yo? Un año. Yo creo que menos. Menos. ¿Cuánto hace que nos conocemos? Poco. Meses, digamos un año. No sé, por ahí. Yo no creo que un año. No creo que un año. Yo no recuerdo, por ejemplo. Ya has visto los pasos. La primera fue en agosto, si no me equivoco. La primera vez que vinimos aquí. Y yo te lo digo porque yo he visto en unos meses, porque no llega un año. O sea, es que no llega un año. A lo mejor tira cerca de un año. Agosto. O sea, te tienes mejor memoria tú que yo. Y a mí no me pega. Y tampoco. Es verdad. También es verdad. Así está. Jodido. Y yo he visto en unos meses una cosa vertiginosa. O sea, en nada. Este boxeador ya estaba y tú también estabas. O sea, pero he visto cómo ha crecido esto. Cómo se ha disparado en siete, seis, siete, ocho meses. Todo es la actividad que le da. Impresionante. O sea, es que es una cosa impresionante. De la primera vez que yo me asomé a ese gimnasio a verlos entrenar y estar hoy sentado aquí hablando de que este chico es campeón del mundo. Es una cosa disparatada. Me resulta asombroso de que estuviésemos hablando de un centro insular de deportes con tres mil y pico personas allí. Es que es asombroso. O sea, es que no me cabe en la cabeza de la primera vez que yo asomé la cabeza por ahí hasta hoy. Cómo ha crecido esto. Es impresionante. Es que es impresionante. Cuatrocientas y pico personas en el primer evento de hace más o menos ese tiempo. Un año. Cuatrocientas y pico personas. Una gallera vacía que ellos boxeaban, ganaban y me decían. Yo queremos que se lleguen y tal. Y el otro día un pifoste de tres mil personas. La gente cuando estaba entrando me decía. Hay una cola de gente fuera esperando para entrar y se me cago una cola en una cara de alegría. Si yo llegué a las seis y media o algo así. Ya había cola. Y entré por donde entraba toda la gente y la gente quería sacarse fotos y eso. Y yo decía. Es que no me lo creo. Qué guapo. Muy guapo. Muy guapo. Lo pasamos súper bien. Ocho de agosto me están diciendo. Ocho de agosto. Oce. No sé por qué se acuerda. El ocho de agosto. Están todos. Es una máquina. Sí, bueno. Dice. Estoy enfermo pero no sordo. Bueno, pues el ocho de agosto. Si José dice que es el ocho de agosto, pues el ocho de agosto. El resto de la velada. No me quiero olvidar porque, por ejemplo, debutaba Yarni como profesional. Y encima lo tiraste a los leones, me han dicho. Sí, sí. Le tocaste un angelito también ahí a darle. Me pasé un poco. No, pero ¿sabes qué pasa? Es que... Él escribió en Facebook que al principio alcanzó alguna que lo dejó... Sí. Pero subo a reponer el niño. Pero se levantó el tío, ¿eh? Subo a reponer. Un niño de 18 años. Tiene una fortaleza y un saber estar encima del ring. Mejor que los comienzos de Chocolatito y mejor que los comienzos de Neville dentro del campo profesional. Mucho acanto. Porque es brutal. Lo pasó mal. Otro gran seguidor de Las Palmas, ¿eh? Lo pasó mal en el segundo asalto, pero subo a recomponerse y sacar el combate adelante. Y, joder, me sentí súper orgulloso de él. Oye, ¿y tu hermano? Mi ídolo. ¿Qué pasa? Chocolatito Junior le vi en la camiseta, ¿no? Pone Chocolatito Junior. Chocolatito Blanco, porque es blanco de piel y boxea una brutalidad. Te parece mucho a ti, ¿eh? Es un carota, como tú dices, un carota, tío. ¿Cómo boxeas? Ganó bien. Sí, sí. Me hizo muy bien, muy bien. Porque debutaba, que por cierto, en la esquina tenías que estar tú, pero... Sí, no, no. Bueno, o yo, Carlos, porque él empezó a entrenar con Carlos. O sea, empezó a saber lo que es el boxeo de verdad con Carlos. Lo que como no puede ir ahora a su gimnasio, está entrenando conmigo en otro lado. Pero siempre con una supervisión de Carlos. Super agradecido. Super agradecido. Le hablaba en la esquina para tranquilizarlo, para su debut, para tranquilizarlo. Y el tío, es que no te puedo explicar, porque no tiene la edad que tiene, tío. Es un viejo. Va más adelantado, tío. Y yo pienso que es eso. Van adelantados en el deporte y te dicen, tienes 15 años, me estás hablando. Como si llevara 40 combates aquí, estás debutando aquí hoy. Y parece que tienes 30 años. Yo es que nada más lo vi saludando, tío. Cómo saludó en el centro del ring. Cómo se colocó. Dije, ochiá. El mayango este. Ah, y otra cosa, lo de Yarni, que debutó con un tío que cuando Yarni tenía 3 años, ese tío estaba boxeando como profesional ya. Sí, la diferencia. Para que tú sepas, Santos Medrano tiene 60 combates dentro del campo profesional. Santos Medrano debutó como boxeador profesional hace 15 años. Cuando debutó en este deporte Medrano como profesional, Yarni tenía 3 añitos. Y no es que tenga 50 años Medrano, ¿eh? Tiene 35, 36 tendrá, ¿eh? No sé. Fue una prueba fuerte para Yarni, pero a mí, por ejemplo, un amigo mío que es un fenómeno, me dice, dice, ¿y para qué menos? Luego nos sentamos ahí y nos vemos. Me pasó muy bien. Muy bien Yarni. Lo hizo súper bien. El resto, cuéntame un poco. Intenta resumirlo. Gaito, Suri, el italiano, los hermanos Caicedo, Sualén. Brutal el nivel de boxeo que la gente sale contento con todos ellos. El brujo puso espectáculo. El brujo también. El brujo es que es demasiado, porque es que sale y se va al intercambio de golpe. Y eso que le dije, le dije. De los que hacen afición, tío. Le dije, por favor, sale y boxea un poquito y que no te toque el brujo. Y a todos, él siempre me responde, sí, sí, míste, sí, míste. Y después, eso lo deja en el vestuario. Sale y iría a una fiesta ahí gorda. Y cuando entró y me dijo, viste, gané porcado en el segundo. Y le di un abrazo y me sorprendió. Y digo yo, es un espectáculo de niño. Un espectáculo. Como boxeador y como persona. Suri ganó porcado en el primer asalto. Primero asalto también. Ese es el que viene ahora. Suri salió en el pesaje con tu nombre aquí en el pecho. En el pecho. Subirá profesional ahora, Suri. Él, el gallito y Alessandro serán los siguientes posados. Tú como las palmas, ¿no? Sacando cantera ahí. Se sabe cantera. Suri que viene del sur todos los días. De Maspaloma. Todos los días entrenar con Carlos. Siempre con una sonrisa en la cara. A menos los lunes, tío. Los lunes viene con... Viene con cara de lunes. Los lunes viene con cara de lunes, tío. Cara a los fines de semana. Y mira, y es gracioso porque... Buena pregunta esa. Los lunes es cuando el único día de la semana que me trae un café. Él entra lunes al gimnasio con la cara por el piso, pero me trae un café. Y yo creo que es para callarme o algo, ¿sabes? Me trae un café. ¿Te está comprando con él? Sí, algo, algo. Pelota, hombre. Y ya lo de Neville, brutal. Neville sigue con su récord intacto también. Neville es brutal. Está a un nivel brutal. Le vamos a poner el burro a partir de ahora. Es un burro, tío. Está a un nivel que cuando ya me ha sonado teléfonos para combates muy gordos en Houston. Podríamos haber estado el 19 de marzo. Y Neville es tan mal cliente que la elección fue no escogerlo. Con un buen boxador también. Me respeto muchísimo y aquí no voy a dar el nombre. Pero pienso que es un boxador que va a hacer cosas muy guapas. El otro día me sorprendió una brutalidad. Él es de raza marroquí. Es muy temperamental. El otro día era frío, boxeando, calculando la distancia. Con un Michael Mora que es un camión de boxador. Hizo cosas que... Tengo que felicitar a Neville que está aquí. Neville, sé que me estás escuchando. Te felicito porque lo hiciste increíble y mucha gente ahí está enamorada del boxeo de Neville. Es brutal. Lo que hice fue brutal. Y todo esto que acaban de escuchar, todo esto en un... No sé si llamarlo garaje. Lo podría llamar garaje. Un garaje con un ring dentro. Muy bien decorado todo. Pero así, desde la mayor, desde la inmensa humildad, de la mayor modestia que se puede uno echar a la cara. Todo esto que ustedes acaban de oír, profesionales, campeonatos del mundo, peleas en Houston, convenciones en Miami, cinturones de campeón del mundo, cinturones de Mediterráneo. Todo esto en un garaje de las coloradas. Todo esto que acaban de escuchar. Con los mínimos medios que se puedan tener. O sea, es que tiene un mérito que es que no sé si se puede transmitir a la gente que nos esté escuchando lo que estamos intentando contarles. Es absolutamente brutal. Brutal. Tiene un valor incalculable. Y yo desde aquí les quiero dar las gracias otra vez por estar aquí conmigo. Y, además, esto tengo que terminarlo diciendo que mañana Las Palmas juega contra el Getafe. Partido importantísimo nuevamente. Y este señor que tengo aquí a mi izquierda, acompañado de su entrenador. Va a ser el saque de honor. La Unión Deportiva ha entendido. El presidente, te voy a decir, tú hablaste con él el otro día, que me dijeron que estaba más cortado que los pies de Punta Quinte. No, de contento, más bien contento. Te sorprendió porque te cogimos desprevenidos. Esta semana soy el único que te ha acogido desprevenidos. En chino o en canario. Ya no me acuerdo. El único que te ha acogido con la Guardia Baja esta semana ha sido yo. Exacto. Y el presidente decía, delante de toda la plantilla, en la península, en el hotel en Bilbao, le decía, delante de todo el equipo, a los nuestros hay que apoyarlos. Cuando le decía a todos que tú ibas a hacer el saque de honor en el partido. Lo decía así, a los nuestros hay que apoyarlos. Y el presidente, que es una decisión del presidente, una decisión de nadie más. El presidente ha dicho, el martes, ese chico que venga al campo a hacer el saque de honor, y mañana va a estar Carlos Formendo y Yorobé Santana. Súper agradecido. Tienes muchas ganas de conocerte. Yo siempre me ilusionado de hacer el saque de honor. Es un sueño, coño. De toda la vida. Si ponen música de fondo de saque o bailando. Vamos a no provocar ninguna situación. Adviertele que no ponga música. Una cosa, en el saque de honor puedo hacer algo guapo. Una bicicleta, tú haz lo que te dé la gana. Sí, ah, vale, pues va. Dame rinda, suéltala, un caño a Itami. Bueno, eso tampoco es muy complicado, ¿no? El burro también. Otro burrito, ¿no? Fíjate tú, la semana pasada contaba Yorobé que había estado en filiales de la Unión Deportiva. Vaya forma más rara tienes tú de llegar al primer equipo aquí, al estadio, ¿eh? De alguna manera a otra tiene que llegar. Has cogido un camino extraño para llegar aquí, ¿eh? Irónica es la vida. A base de palos llega el primer equipo. Señores, muchas felicidades a los dos. Gracias. Gracias. Me siento súper feliz de este momento. Y además, tengo clarísimo que no es la última vez que vamos a estar aquí con esta sonrisa en la cara. Y felicidades también al resto de esa familia Formento, como lo llamo yo, de la fábrica. La fábrica Formento, que es como lo llamo yo. Porque eso es una fábrica de talentos. Así que felicidades a todos. Y les espero mañana aquí, en el estadio de Gran Canaria. Mañana aquí delante de miles de personas que tienen muchas ganas también de felicitarte con un aplauso ahí en el césped del estadio Gran Canaria. Felicidades a los dos. Gracias. Gracias.